Sé que tienes mucho pretendiente Todos en el barrio quieren que tú seas tu novia Venga conmigo a ti, Fernando Aunque digas que no enfrenté a la gente Hoy te hago el amor en distintas cosas Tu cuerpo y el mío ya se conocen Me prefería mi losa El que pasa por ti no hay porcha las dosas Tú dices que no somos nada Entre tú y yo no hay nada Pero si supieran cómo gritas en mi cama Si te quitan lo de la madre Tú dices que no somos nada Entre tú y yo no hay nada Pero si supieran cómo gritas en mi cama Si te quitan lo de la madre Es que cuando hacemos contacto Se rompe el pacto de amistad Llego a Medellín y quiero verte ya Me buscas en tu lado a las diez Nadie tiene que saber que no me vas a devolver, baby Siempre que nos vemos escondidas Hacemos puras cosas prohibidas Cuando yo me trepo encima Entre así ya no hay salida Tú dices que no somos nada Que entre tú y yo no hay nada Pero si supieran cómo gritas en mi cama Se te quitan lo de la madre Yo digo que no somos nada Que entre tú y yo no hay nada Pero si supieran lo que hacemos en tu cama Se me quitan lo de la madre Nos tenemos como en una película Donde tú eres la protagonista Y mi hija se titula Me pertenece a mí cuando estás sola Pero si te preguntan, disimula En la calle yo no me saluda Cuando estás con el novio Pero a la mano le suda Yo solo pensé en la verdad Que yo soy marcar y que la verdad es cruda Cuando estamos juntos se detiene el tiempo Tú loca por mí, yo de ti sediento Yo digo que no somos nada Que entre tú y yo no hay nada Pero si supieran lo que hacemos en tu cama Se me quita lo de la madre Te dice que no somos nada Que entre tú y yo no hay nada Pero si supieran cómo gritas en mi cama Se te quita lo de la madre KR Kevin Roltan Kory Bifi Baby ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!